Tienes otra ventaja, además, que te va a hacer la vida mucho más fácil, algo que no se compra. ¿Qué? Un carro de buen tipo. ¿Será posible otra vez me mandaron a este día a vida de mierda? ¿Cuántas veces le tengo que decir que ese no es el que yo recibo? Podrían venir a buscarlo. ¿De dónde se dijo? De Amonte 1142, segundo E. Están ratas, ¿só? ¿No podés comprarlo? ¿A qué le hiciste, amigo? ¿Estás escondido? Claro que puedo comprarlo, boludo, pero también puedo no comprarlo. Como harían todos, si pudieran. ¿Vos creés que todos estos piensan igual que vos? ¿Como yo? Sí, casi todos. Lo que pasa es que no tienen los huevos para bancarse. Bueno, por lo menos son casi todos. ¿Aquellos dos? Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina.